FM 89.1 Radio Universidad y deben quedarse detenidos hasta que esto se termine y que fueron ellos los que venían corriendo y que mataron a mi hijo Tayel fueron los asesinos y como todo asesino no tiene que quedar libre hasta que se cumpla su condena y que se cumpla Noelia, es difícil a veces hablar con detalles de esta situación pero contanos bien quiénes son estas personas en qué situación están como para poder ubicarnos en la causa y entender cómo está trabajando la justicia si es que hay justicia Sí, ellos están detenidos ¿Cuántas personas son? Son dos, pero yo sé que hay más en las mismas cámaras se muestra que hay más ¿Y estas dos personas están detenidas pero en qué situación a nivel judicial están detenidos no sé mucho no estoy informada solamente mi abogado no sé qué decirte no te puedo dar mucha información tampoco Bien Hablamos de Nahuel Olivera de 22 años que era quien manejaba el Corsa y que perdió el control y chocó contra Sí Y Maximiliano creo que es el nombre del vento también Ellos están detenidos ¿Este Corsa impacta contra el vento y esta es la otra persona que está detenida entonces? Alexis Alexis, perdón Alexis se llama el del vento ese que se escapó primero Alexis Escribanti Alexis Escribanti Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y bueno, después bueno, el que impacta es el Corsa contra el Fox y que ahí matan a mi hijo Se habla de una pena, Noelia que podría ir entre los 8 y los 25 años de prisión ¿Ustedes están pidiendo más? ¿Qué es lo que? Más, más Sí Sí, vamos a ir por mucho más Porque nadie me va a devolver a mi hijo Totalmente ¿Cómo actúa la defensa de esta gente? Queremos que el juez también tome conciencia de esta personita tan chiquita que tenía muchas ganas de vivir que tome conciencia que ponga la mano en el corazón y que se quede nadie adentro como debe ser Ellos fueron responsables de su muerte Noelia, la fiscalía en cuanto a los testigos, ¿no? Aquellas personas que vieron el hecho, qué es lo que les dicen que pueden recabar como testimonios Bueno, que los ayuden a ustedes también a poder pelear, ¿no? Por estos años de prisión Y testigos, tenemos lo que están Yo no puedo dar detalles, no puedo comentar tampoco pero sé que vieron todo Incluso las cámaras que tenemos también hay muchas pruebas No sé qué más quieren Ya demasiadas pruebas hay como para que para que se haga justicia esto Sí, y aparte las cámaras de seguridad, ¿no? En esta zona Las cámaras de seguridad Que me parece que no hay nada mejor Se ven muy bien, claro, todo Claro, totalmente Noelia, yo te mando un abrazo grande Vamos a hacerle un seguimiento a tu caso también Y sabes que, bueno, tenés los micrófonos de la radio para lo que necesiten decir en cualquier momento Así que vamos a seguir en contacto por el caso de Tayiel para que realmente se haga justicia Un abrazo grande Bueno, muchas gracias, por favor Acá estamos pidiendo justicia Como dije, en Ruta 21 y Soldado Sosa El que se quiera acercar para apoyarnos y todo Acá estamos Perfecto, Ruta 21 y Soldado Sosa Allí la familia de Tayiel en La Ferrer Gracias, Noelia Gracias Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca